¿Quieres un divertido puntero y modificarlo cuando quieras? Quédate aquí y te enseño. Puedes elegir entre la gran variedad de cursores divertidos con el enlace que te dejaré abajo en la descripción. Aquí hay una gran variedad de diseños, lo único que debes hacer es elegir entre muchas opciones, las cuales si quieres las puedes cambiar todos los días. Por ejemplo, si eres fan de alguna música, anime, caricatura o serie, puedes buscarlo. Por ejemplo, si te gusta el anime, hay varias opciones que puedes agregar. Está Dragon Ball, Pokémon, Naruto. Yo aquí voy a elegir la colección de Dragon Ball. Como puedes ver, tenemos todas estas divertidas opciones para nuestro puntero. A mí me gusta la de Goku que ya he instalado anteriormente. Hay muchas opciones para elegir. Aquí está la opción de Pokémon y aquí voy a elegir a Pikachu. Pero nos dice que no tenemos la extensión. Damos clic en instalar ahora. Y automáticamente nos abrirá una nueva pestaña, donde daremos clic en añadir a Chrome. Aquí nos preguntan si queremos instalar la extensión y damos clic en añadir extensión y listo. Ya hemos añadido nuestra extensión. Damos clic en el botón aquí, arribita, que pareciera un rompecabezas. Y damos clic en la extensión nueva, que dice cursor personalizado. Damos clic en la opción y nos aparecerán las opciones de cursor para cambiarlas cuando queramos. Aquí podemos añadir la opción de Pikachu. La buscamos. Y aquí arriba ya nos aparece la opción del Pokémon. La cambiamos y como puedes ver, ya está nuestro cursor de Pikachu. Aquí hay infinidad de diseños. Puedes elegir el que más te guste y se adapte a lo que quieres representar. Yo voy a poner este elefantito. Damos clic en añadir. Buscamos en el botoncito aquí arriba. Buscamos el elefantito. Aquí está. Hacemos clic y automáticamente nos lo cambia. Ya tenemos nuestro divertido cursor. También me gusta este ratoncito que me parece muy tierno. Lo voy a agregar. Doy clic arriba al botoncito. Y aquí ya me aparece el ratón. Como puedes ver, puedes modificar a tu antojo el cursor. Y hacerlo más divertido. Puedes darle un toque distinto a tu trabajo, tareas o cualquier proyecto que realices. Eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.